Hoy en Hamburgo temprano llovía y tarde también. Llegamos al Ballpark Stadium, a donde extendieron su brazo para recibirnos. El paraguas que nos ha acompañado durante toda la jornada. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Hoy el Barcelona quiere ganar el partido de vuelta a estas semifinales de la UEFA Champions League para poder sorprender a muchos. El Hamburgo estará enfrentando al FC Barcelona. En el partido de esta eliminatoria el Barça perdió por pocos, pero perdió al fin. Así que ahora no pueden bajar la guardia. Ya saben que ahora tienen que hacer las cosas totalmente diferentes para revertir la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!